¡Hola, cáncer! Hoy es domingo 2 de mayo de 2021 y definitivamente puede que no estés en el mejor momento de tu vida. Sin embargo, sigues apoyándote en tu creatividad y originalidad para salir adelante con nuevos proyectos. Ojo, quiero hacer un matiz. Hay días en los que te digo que sí que estás en tu mejor momento y hoy, por ejemplo, te digo que puede que no estés en tu mejor momento. ¿Por qué? Porque como eres del elemento agua, a nivel astrológico te pertenece el elemento agua, que como bien indica el término es un elemento escurribizo, pues hay días que puedes sentir que estás en la cima del mundo, en la cima del universo y que te estás a punto de comer el mundo y hay días como hoy que a lo mejor te despiertas y le empiezas a buscar sentido a la vida, sentido a la mesa, sentido a la luz, sentido a la taza del café y no terminas tú de ver mucho el sentido del asunto. Entonces, tienes que centrarte, como te digo, sin embargo, apóyate en tu creatividad y originalidad para salir adelante. Así que enhorabuena porque cuando se trata de ser constante y determinista, cuando te lo propones, lo consigues. Eres uno de los signos que más lo consigue. No dejes que los pensamientos de los demás ni los malos comentarios que las personas envidiosas puedan hacer te perjudiquen con tus proyectos y tus ideas sobre la vida. Eres una persona que le encanta soñar y que se propone realizar muchísimas cosas. Sin embargo, déjame comentarte que te enfoques en una sola tarea, que no quieras hacer tres o cuatro a la vez. No intentes abarcar muchos proyectos al mismo tiempo porque solo hará que pierdas el norte y no sepas cómo abordarlo correctamente. Hay una persona en tu vida la cual te aporta estabilidad y todo el apoyo que crees necesario para seguir adelante cada día y poder así levantarte con las mejores vibraciones. Y en cuanto a los detalles, vamos ahora con los aspectos concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, cuida los riñones, lo que bebas, lo que ingieras, la forma en la que comes, la forma en la que te alimentas. No te favorece en lo absoluto y te perjudica medianamente al aparato renal, todo lo que son riñones, todo lo que envuelve a ese aparato. Te recomiendan los astros que, obviamente, si tienes, por ejemplo, problemas de arenilla al beber agua, si tienes problemas para procesar el líquido, te recomiendan los astros que visitas a un médico para que sepas lo que está sucediendo ahí. Si se te hinchan los pies y es precisamente la forma en la que comes lo que te causa eso o, de igual forma, te comento que no pases tanto tiempo de pie ni tanto tiempo sentado o sentada, tiene que haber un mix, una conexión entre una cosa y otra. Ten cuidado si utilizas medias compresoras o medias cómodas y zapatos que calcen perfectamente para tus pies. Evita las largas caminatas también. Vamos ahora con el ámbito laboral y es que estás emprendiendo un proyecto y te encuentras en una posición en donde sabes que solo te beneficiarás de forma temporal. Por lo tanto, los astros recomiendan que vayas pensando en qué hacer para las próximas ocasiones, ya que recuerda que todo tiene su fin y, por lo tanto, no puedes pretender que lo que estés haciendo en este momento dure para toda la vida. Los astros recomiendan que tomes vías alternativas y generes planes que vayan desde la A hasta la Z en tu trabajo. Y tienes que ser muy precavido o precavida y prestarle atención al sector al que te esté dedicando. Si te dedicas a un sector concreto, pues a todo ese mercado y alternativas para que así puedas tomar decisiones más sólidas y más fundamentadas en lo que le interesa a los clientes. Es momento de que converses con esa persona que tienes en mente, ya que te puede otorgar los mejores contactos que te ofrecerán una buena oportunidad laboral en el caso de que estés buscando trabajo, tanto si ya lo tienes y quieres cambiar como si directamente no lo tienes, en donde obtendrás unos ingresos fijos que te permitirán actuar desde la paz y la tranquilidad para que puedas pensar adecuadamente y analizar tus próximas jugadas. Los astros te recomiendan que inicies en este momento tu conversación con esa persona y no dejes pasar más el tiempo. Para el ámbito económico o financiero, el dinero que está llegando en este momento a tu vida tienes que utilizarlo sabiamente. Tienes que invertirlo en el presente y en aquello que en verdad necesitas y no guardarlo de forma compulsiva ni actuando desde el miedo o la carencia, ya que lo único que vas a traer son esas mismas situaciones una y otra vez. Créeme que todo el estrés causado y todas las malas experiencias que te hayan generado estas decisiones, no las vas a querer experimentar otra vez. Por lo tanto, levántate y camina, pues estás en el lugar correcto. Así que hoy no es un día para gastar mucho, pero sí que es un día para analizar. Tanto si tienes negocio propio, analizarlo más, como si hablamos de una economía doméstica en la que a lo mejor puedas pensar que todavía no tienes la cifra que te gustaría tener, pues intenta hacer lo que sea a través de ese contacto o a través de otros tipos de contactos para hacer lo que sea importante. Para el ámbito del amor, cuando se trata de amar, lo sabes hacerte desde el corazón más puro. Eres una persona que tiene mucha paciencia y perseverancia y está constantemente intentando alegrar a su pareja mediante detalles, pero también tengo que decirte que tienes que darte más libertad porque si no lo haces, lograrás que intente de alguna forma alejarse, aunque es de forma subconsciente, no es de forma consciente. Pero acaparar mucho puede ser bastante negativo, ya que de alguna forma, sin darte cuenta, puede que no le estés brindando el espacio, el espacio de la convivencia normal. Acuérdate que al final del día es una persona al igual que tú, con sus sentimientos, emociones y que te quiere, porque la posición de Venus y la posición de Júpiter están maravillosas y esto hace que obviamente los sentimientos se engrandezcan muchísimo. Por lo tanto, confía que está ahí, que está ahí, que te quiere y que tú también le quieres o la quieres. Así que relax. Y si estás soltero o soltera, ten mucho cuidado con cambiar tu ser y tu esencia por otra persona. O sea, a estas alturas de la vida, a estas historias del cuento de nuestra vida, con lo que hemos vivido ya en estos años, con lo que hemos vivido en la vida en general, decepciones, historias, alegrías, tristezas... ¿Vas a cambiar por alguien? ¿En serio? ¿A estas alturas? No tienes por qué cambiar quién eres y menos tú, que ya eres de por sí un signo súper original y quien te quiera te tiene que querer por cómo eres. Al igual que tú, ¿verdad que tú te enamoras cuando te enamoras de la persona que se muestra ante ti? ¿Cómo se muestra? Porque te encanta cómo es, porque te encanta cómo habla, cómo se expresa, cómo se mueve... Pues oye, pues quien se enamore de ti se tiene que enamorar por cómo eres. Por lo tanto, a los astros recomiendas que disfrutes de esta etapa si estás conociendo a alguien, que le hables de ti, que le hables de las cosas que te gustan y que conozcas realmente a esa persona. Pero sigue el consejo de los astros y no cambies por estar con nadie. Bueno, es que si hay que cambiar por estar con alguien... En fin. Bueno, vamos con el tema energético. Hoy tu energía está moderada. Estás actualmente en un momento en donde sientes que todos están de alguna forma anteponiendo sus cosas de la vida, las cosas que les preocupan y que a lo mejor sientes que no pueden estar tanto por ti, pero no de una forma caprichosa, sino que a lo mejor necesitas de alguien, le pides un favor y no puede, se lo pides a otro amigo o amiga y parece que tampoco puede. Es como que nadie puede. Entonces, cuidado con venirte abajo o pensar que no te aprecian, sino que es una serie de catastróficas desdichas, como la película, y que no pasa nada. Simplemente, pues bueno, ya habrá tiempo para todo lo demás. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu constancia. Cuando te propones algo, lo consigues. Por lo tanto, tienes que utilizarlo para estas situaciones. Ese talento, la constancia. En negativo, ten cuidado con el exceso de imaginación, que no está mal, pero sí que te lo pasas constantemente pensando y creando situaciones hipotéticas en tu mente que no van a ninguna parte. Y esto te perjudica en tus relaciones. Así que ten mucho cuidado con ello. También ten cuidado con utilizar viejas prendas. Es momento de que hagas compras y cambies tu guardarropa porque las camisas que utilizas actualmente desprenden, digamos que un aire ya más antiguo, un aire, no diría pasado de moda porque la moda es muy subjetiva. A cada uno la moda la interpreta de una forma diferente, pero a lo mejor sería interesante cambiar de color o cambiar de, digamos que cambiar de perspectiva. Porque la ropa o los complementos que nos ponemos, aunque te cambies de pulsera o te cambies de anillo o lo que sea, cambia la vibración, cambia la energía que transmitimos a los demás. Si puedes, oye, no está de más darle un enfoque distinto. Y para el tema de los estudiantes, sigue preguntando. El estudio se fundamenta en preguntar. Tienes que ser más curioso o curiosa todavía e ir más allá de la información que te dan. Tienes que practicar y seguir trabajando todos los días por mejorar en tu área personal. Tú de hecho puedes porque tienes una mente maravillosa y eso genera que sigas preguntando más. Así que adelante. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Géminis tienes un día especial, tienes un día suave, dulce, sin ningún problema, sin ninguna limitación, sin ningún tipo de paradigma, por ningún bloqueo ni nada por el estilo. En segundo lugar, con personas de tu mismo signo te sientes muy comprendido o comprendida, quizás por las reminiscencias propias de vuestro signo en común. O sea, en las cosas que, bueno, los planetas son los mismos para vosotros dos y eso va a hacer que os llevéis pues muchísimo mejor, con mucha más cercanía. Y en tercer lugar, con personas del signo de Aries tienes un día excelente en el que además podéis hablar de iniciativas, de procesos que se lleven a cabo, de cosas para seguir creciendo, todo para más y para mejor. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Leo, pero ya sabes que sólo por hoy y sólo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. ¡Hasta mañana cáncer!